De madrugada, gruyas. Ah, son las 11. Ah, Juan, ¿vos estás en España? Estoy en España, sí. Ah, yo pensé que vos y tu hermano ya estaban acá en Mar del Plata. No, 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 no queremos pasar las fiestas. No, 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 estamos juntos justo ahora porque él está después de la operación y está acá en mi casa y el suerte va todavía. Bueno, bien. ¿Cómo andan por allá? ¿Qué novedades hay? Bien, mañana, gruyas, está el gato Valdés. El miércoles está Pablo Cabrera y el jueves está Brando. Vamos para entretenernos. Y ahí, hay que aprovechar. Sí, yo, ¿sabés qué? Yo creo que estaría bueno también después sumar, tratar de conseguir alguno entrenador y que también dé la parte de ellos. También estaría bueno para poder entretenernos un poquito más. La verdad. También soy entrenador y todo, pero creo que también estaría bueno. Es un espacio... Buena idea, ¿eh? Y creo que... Viste, capaz que no sea alguien que esté constantemente con nosotros, sino que trabaje en otros medios para poder entenderlo. Bueno, yo les quería proponer hoy, para en algún momento, algún de esta semana, si querían que hable con Mario Baral de Aram. ¡Oh, buenísimo! ¡Buenísimo! ¡Termelo! Él está ahí en el BRAC en España. Mario da el jueves de acá... Un jueves de una charla, sí. Sí, vos de ver, acá es muy... No sé lo que es la parte de capacitaciones. Yo me le parás. Para escuchar la charla de Mario, y vos no tenés el título de entrenador, no te permiten visitar, lo hacen por privado, por YouTube, y apenas termina la charla, lo borran. Ah, gracias, bueno. Acá uno ya la grabás, viste, la tenés, pero así es un todo. Bueno, si tienes, yo hablo con Mario, y después, Poco, me decís un día que llegamos. ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! Bueno, Mario sería tremendo, ¿eh? Muy bueno, sí. Y si se hace el difícil, lo agarramos alborí, que no te agradezco. ¡Qué agradezco! Bueno, pues, estaría bueno, porque a veces me quedaba pensando esas cosas, es decir, yo ahora con todo esto empecé de vuelta a trabajar, no estaba trabajando aparte de análisis, y empezamos a venir a la cabeza muchas cosas como entrenador y analista, y ver qué cosas, verdaderamente, porque también eso capaz que te ahorra, al analista le ahorra tiempo. ¿Ves? Que entonces nosotros le damos detalle para analizar algo, que capaz que el entrenador, ya sé que después es una predicción, entrenador, con una lista. Como puede ser un aporte también interesante de esa visión, desde ese lado. Vale. Bueno, yo hablo con Mario. Buenísimo. Buenísimo. ¿Está arrancado o no? No, no. Ya terminamos. Muy bien. Ramiro arrancó a tomar la leche. Ramiro. Ramiro. Mirá, si digo ahora, le toca hablar a Ramiro. No, boludo, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Te he pegado una atorada. He escuchado maravillas de Gonzalo Molina. Estoy atento acá, esperando. Me acuerdo cuando había que estuviera los partidos, 2015, 2016, era mancucho Gonzalo Molina. Dice, ¿verdad? ¿Qué es Gonzalo Molina? La mierda. Y ahora ya hablo con él, ¿viste? Y personalmente no nos conocemos, Gonzalo. No, creo que no. No, creo que no nos vimos nunca. Yo te escucho tu nombre, te he mandado partidos para ir para Dropbox, por Dropbox, pero no, personalmente no nos vimos nunca. No, no, no. ¿Cuál es tu club de origen, Gonzalo? Bueno, perfecto, entonces. Bueno, ahí yo estoy medio asociado con Chordy, porque yo jugué toda mi vida en el tabón. Somos de Bajo Flores nosotros. Somos de zona peligrosa. Zona brava. Pero bueno, en aquel momento no era tan brava, ahora está brava. Ahí íbamos, caminaba, se iba caminando y volvía caminando. Y yo vivía enfrente. Yo vivía, cruzaba el cementerio y estaba, en casa mía, estaba el club. No, no, a comprar, puedes decir que solamente. No, no, pero bueno, está creciendo igual el club, ¿eh? Sí, sí, el año pasado colaboré un poco con esto, con Análisis y demás. Cuando fui pasar las fiestas, el último día, juntamos con Fabio Espinal, el presidente, con Gustavo Cuello, con todos los amigos de Kike Brugge, con todos los amigos de mi hermano. Hicieron una despedida y después vino el otro día para acá. Y bien le contaba un poco la historia del club de vuelta, con Gustavo. Pero sí, para los que no saben, está pegado a una de las villas más grandes de acá de Buenos Aires. Y la verdad que es una zona peligrosa, peligrosa. Está al lado, ahí cerca de la cancha de San Lorenzo, para que se ubique en la nueva. a dos cuadras. Está muy cerca de la cancha de San Lorenzo. Bueno, acá, un igual de también está. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo andás? Hola, Gato, querido. Ahora sí, no tenía el audio recién. ¡Qué foto, Gonza! Sí, te de menos. Me acuerdo en Long Tennis, ¿te acordás, Gato? claro. Te de menos que la puse para Nacho, no sé si está. Sí, sí, ahí entré y estaba mirando el A y el B y decía qué simple la concha de la lora y la ropa. Esto es lo que decía Pablo el otro día. A ver, lo podés armar tranquilamente, es una pletina, dos agujeros, ponés, metes la cámara A, va a ser una cámara amplia, no la tocas nunca, y la cámara B empezás a filmar más corto. Es una posibilidad que querés la poder usar. Sí, sí, lo tengo. Con el mismo ángulo que usamos todos para las filmaciones creo que va. Pero bueno. ¿Y cómo haces para alinearlas? Antes, Gonzalo, tenías una que yo la que te vi que tenías era una arriba de la otra. En vez de hacerla una al lado, tenías una U, criamos, y esa tenía una arriba del otro. Pero esa palmó. Esa palmó. Esa palmó. Esa estaba buena porque estaba una arriba del otro, entonces siempre estaba en un solo punto. Esa me encantó cuando la había hecho, que era una U, estaba buenísima. el Gato Valdés, el Gato Valdés, el Gato Valdés, el Gato Valdés. No, yo, 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 yo tengo una muy parecida a la, esta, a la que tiene Gonzalo, muy parecida. Ya mañana me toca a mí, lo voy a mostrar más o menos, yo saqué una foto y mostrarle también para que tenga una idea de qué se trata. Bueno, es muy sencillo, es muy sencillo. No, no, obvio, es una boludez cuando lo veas. No, es que, a ver, es que la realidad es que cuando lo ves, no decís, ¿cómo? No es tan pelotudo que no se me perdió a la cima. O sea, porque vos en una filmás lo manejás con el tripo de, moviéndolo, mirarás en la que se te canta las pelotas y la otra la dejas fija. Tal cual, claro, por lo general la que dejás fija era el plano abierto. Y no vas a poner sí. No, obviamente que la, sí, sí, la del plano abierto la dejas fija, pero la otra podés poner, acá vos tenés dos de estas que están buenas, pero podés poner una Pro, podés poner una Scam, podés poner lo que se te canta en juego. Y total, es un plano abierto, no necesitas zoom, no necesitas nada. O lo que quieras. Claro. Si ven en la fotito esa, las cámaras estas tienen arriba donde se les suelen poner un, le suelen poner un monitor, que acá sale 80 euros, 60 euros, un monitorcito arriba que está muy bueno, que va desde 7 pulgadas a 11, son táctil a veces y te abre el panorama para ver, o también se pueden montar una de arriba de la otra ahí, poniéndole un accesorio que te venden también, que es donde normalmente también se le ponen los flashs y todas esas cosas a las cámaras, o algún tipo de luz, se pueden montar bien en los accesorios, obviamente son más difíciles de conseguir, los que están acá en España nada más solo consiguen en un ratito. Ahora, la pregunta es, ¿están todos filmando con este tipo de cámaras o filman con filmadoras? Porque esto es cámara de foto que filman. No, no, a ver, esta te digo, yo tengo una igual, la tengo en la unión, porque bueno, ahora no podés ir, obviamente, así que esta es foto que se sacaba de internet, pero la pletina, digamos, el soporte es el mismo. Es lo mismo. Yo no filmo, con cámara de foto, no, con filmadora. No, no, porque yo he visto filmar con todo y la verdad que no, no filmo, bueno, no, no, común. Gonzalo, ¿y es más cómodo así de costado que una abajo y una arriba? Yo filmo, generalmente, la primera se filmó así, la viene a filmar por ejemplo, que va a ir de aquí y demás, la mandan a filmar, o sea, la mandan a filmar a ser. Pero la reserva y la 3, compré una Sony en esas caseras que está bien facilita, la más común de todas. Sí, una camcorda como es. Sí, y o sea, firma HD, repartido completo que en 15 gigas más o menos, y con eso me está borrisa la verdad. Es más, Claudio tiene, por ejemplo, Grando tiene una super cámara pro, la más pro pro que hay en el mercado y arriba le ponen una caminita como la mía, entonces, para la vida tengo que estar cerrado desde mi esposa, para la calidad, para la mitad, te sobra. Te sobra, sí, 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 eso sí, el que me viene a filmar viene con una cámara copada, que una vez me fugió porque se le mojó y que se le cagó el chum, y que se le cagó el pan, le hice poner techo al mangrullo, cuando le puse el techo al mangrullo me quedó un parante, que cuando filmaba para allá me quedaba el parante al medio, entonces me la malea, los flacos que se cortan el parante, me quedaron en fin, pero sí, una cámara de esas, una camcorder, sale dos mangos, la de boludez que gastamos, sale dos mangos, la realidad, si el flaco se puede manejar con una, yo me consigo un chum, un bolo de esto y ya, le mando play y me va a hacer la que cariéramos. Pero después, o sea, después está la otra, es decir, bueno, si se arma una buena, nosotros tenemos buena onda, a ver, nos fuéramos con dos cámaras, si se filma el local, al viento, yo voy a irnos a la otra del revés, tenemos las dos cámaras. Sí, el tema, el tema es el tamaño del mangrullo. Ese es otro tema, también, sí, a veces, a ver, yo, por ejemplo, Mirá que te diga yo de filmar. El mangrullo nuestro sube el flaco y sube otro se cagan a todas. Bueno, yo ahora, yo no, el de Ramiro, está Ramiro, el cámara de él, no sé si hay mucho más espacio, aparte, esa es una misión de riesgo subir, yo no veo a Ramiro que estuve así trepado, bueno, está complicado. A mí, el fin del año pasado, me hago un mangrullo del otro lado, tendría que filmarlo, acá lo mandaré a la mierda, el mismo día, me hizo un otro, ahí que hicimos un mangrullo, le voy a filmar el otro lado, lo mandé a la mierda, directamente, contra el sol, creen que filme, masquillito, etcétera, entonces, aparte lo hicieron con una escalera, que para subir, muy cómodo, y entonces, lo que dije, está todo mal hecho eso, y que no voy a filmar, desde ahí, el domingo. Me dice, dice, no, pero, ¿a quién le preguntas para hacer mangrullo? Porque con esa lista se llama mucho mejor mangrullo, digo, y la escalera, o la escalera esa, que se usa para filmar, sábado y domingo, al amarizado a la tarde, a las 8 de la mañana, cuando se suba y se caiga de ahí arriba, vos te vas a ser responsable, cuando se sube un chico de la infantil, le dice, sube de ahí arriba y se caiga, vos te vas a ser responsable, le digo, la escalera tiene que ser incómoda, para hacer mangrullo, para que se sube un chico. Bueno, en UNI y Bahía, hicieron dos mangrullos, pero parece la Torre Eiffel, pero están buenísimos, buenísimos, contra el sol. Bueno, para hacerlo, claro, pero lo puedo hacer contra el sol, pero tiene que tener un techo, tiene, hay especificaciones, no, esta no tiene nada, esta no tiene nada. Tiene que tener un techo que sale, hasta yo le dije, hicieron un techo. Vos estuviste en UNI y Bahía. Sí, sí, no me acuerdo mal, fue mangrullo, pero sí, no, bueno, es un club, que tiene boliche de universitario, le llueve, le llueve la guita para hacer obra, y le hacen obra, y obra, y obra, y obra, y bueno, y un día hicieron el mangrullo, como tenían caño, y para soldarlo, y hicieron, como lorto, pero hicieron, yo lo miro, y se me cae la baba, pero, ¿con quién hablaron? Dice, como cuando, no sé, mandan a comprar algo, y no preguntan a quien le gustara. Claro, bueno, eso pasa en todos lados, y a mí, cuando el que lo hizo, me dice, vos no me hiciste nada, yo ni siquiera sabía que iba a hacer el mangrullo, le digo, y aparte, el año pasado, que vinieron a firmar, que en directo, que vinieron a firmar, que vinieron a firmar, que en directo, que tuviste que adquirir el mangrullo, para ese lado de la clave, y te dieron un montón de especificaciones, claro, la altura, esto, todo, ¿por qué no la ganaste, se mandaste? No lo copiaste. Gonza, son IDs, ¿arrancamos? Ya tuvieron, ya tuvieron tiempo, para conectarse. Dale. Bueno, les voy a mostrar, más que nada, el laburo desde el club, ya que, prácticamente todos, hablamos en el club, algunos tenemos la posibilidad, de hacer un anuncio seleccionado, pero para hablar todos, en el mismo idioma, más allá de que no, no modifica tanto, una cosa y la otra, les muestro todo, lo que hacemos desde, desde el club. Le, tres, va, vamos a empezar con tres, cuestiones básicas, para mí, del análisis, que estuvimos hablando, pero no está de más decirla, herramienta, y soporte fundamental, de los shaftos, de los operadores, la verdad, que como venimos diciendo, muchas veces, nos piden cosas, cosas, entonces, hay que optimizar, los tiempos de trabajo, y también el flujo de información, saber en qué momento, dar las cosas, qué cosas sí, qué cosas no, qué cosas, nos vamos a hablar, para tener por las dudas, qué cosas, hay que hacerlas a los senadores, porque realmente es importante, muchas veces, nos vamos, después de un partido, todos, con una imagen, de los jugadores, y del equipo, que no es, la indicada, pero podemos decir, que Juan tuvo un gran partido, y después cuando vemos, el individual, o el mismo partido, el colectivo, no fue muy bueno, y podemos decir que Pablo, tuvo un partido, muy chato, donde no tuvo intervenciones, o, se escondía, y la verdad, que terminó siendo un partidazo, el partido, entonces, a veces que, viendo el video, nosotros, que somos los primeros, que lo vemos, podemos dar una buena, una buena sensación, al resto, vamos a tener, una cantidad de datos ilimitados, esto era lo que les decía antes, a ver cuando lo presentamos, en qué momento, todas las estadísticas, que nosotros, vayamos tomando, lo que vi, Camilo, Santiago, Nacho, todos, hacían, hacían estadísticas, entonces, siempre esos números, están buenos, tenerlos apoyados, en una base, de datos, de imagen, obviamente, y para mí, esto, es importante, como dice acá, cualquier detalle, por menor que sea, es importante, entonces, no dejar nada, librado al azar, a todo esto, me remito, a lo que, hablaban, sobre todo, Juan y Nacho, en el comienzo, que es, sobre un soporte, de una calidad de filmación, que no podemos tener, no podemos andar, con dos mangos, para la filmación, tiene que ser buena, no vamos a pagar, un millón de dólares, pero si, tener una buena calidad, de filmación, como contaba Ramiro, el otro día, cuando fue a Córdoba, que le dio un partido, que pesaba 700 mega, si te dan un partido, que pesa 700 mega, desconfía, la calidad, no creo que, no creo que sea buena, y bueno, lo mismo, que dijo, tamaño, formato, no lo repito, porque, ya más o menos, lo conocemos todos, y es la herramienta principal, para hacer análisis, de video, abajo, los textos, esta es, una, una línea, del tiempo, día a día, de lo que es mi laburo, acá vamos a ver que, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, los siete días de la semana, hay un segmento, que yo le dedico, al análisis, del video, del club, puede ser acá, los tamaños, están hechos, si no más, puede ser, un día mayor, otro día menor, pero todo es domingo, y todo lleva, a, el famoso, el famoso, refrán de Juan, al tipusi, acá yo creo que, todos le damos un tiempo, todos los días, al análisis, muchas veces, no me acuerdo, quién lo comentó, en las últimas charlas, a demanda de los entrenadores, por lo que piden, creo que fue Nacho, a demanda de los jugadores, o lo que ya tenemos que organizar, a este tipusi, yo le agrego, esta, esta sigla, o I, que es, orden, inmediatez, y concentración, nosotros respetamos, lo que tenemos que hacer, día a día, con inmediatez, no quiere decir, que hagamos todo, a los conchazos, lo entreguemos por entregar, pero si cumplir el tiempo, que nosotros tenemos, tenemos pactado, y la concentración, creo que no es lo mismo, laburar, solo, tranquilo, con, con el escenario, que nosotros, queremos, que, papá, Nacho, tiene estos tipitos, o Juan, con tu hijo, dando vueltas, con tu mujer, que te venga a decir, agarran al N, o esto, lo otro, entonces, creo que ahí, vamos perdiendo concentración, y lo que nosotros, necesitamos, es eso. Les muestro, básicamente, rápido, como son estos, siete días, de trabajo, el primer día, el sábado, empiezo desde el partido, desde las 15.30, que es cuando comienza el partido, y después, en la última, en la última, en la última filmina, les voy a, filmina como Alberto, dice, ojo. Cuando levantá la cuarentena. En la última filmina, les muestro, cómo sería la previa del partido. Entonces, acá, lo que hacemos es, yo me, estoy en el banco de suplentes, con el staff, y hacemos estadísticas en vivo. Estadísticas, muy simples, de crowd, de salidas de line, de fiebre, de las cartas, de las recuperaciones, todo, en contra y a favor, y le agregamos, los puntos importantes, que es más que nada, algo para mí, para ir anotándome durante el partido, y saber que, a los 35 minutos, hubo un momento, importante del partido, que es para marcarlo. Puede ser un quiebre, puede ser, un error de un lanzamiento, lo que sea, pero ya me lo anoto, para marcarlo en la codificación. Una vez que llego a casa, transformo, con el mismo programa, que usaba Nacho, muy rápido, es realmente recomendable, y transformo, primera, intermedia, y pre-intermedia, para ya subir a Dropbox, y a una plataforma de urna, que después les voy a mostrar. De cosa que el mismo sábado, o el domingo, a la mañana, los entrenadores tengan el partido, entre primera, intermedia, y pre-intermedia. Partido completo, no hablo de cortes, ni de nada. Ya el mismo sábado, yo empiezo a codificar, el juego colectivo, de primera. Procigo con el juego colectivo. Esta es mi botonera. Con esta botonera, trabajo yo, con cualquiera de los equipos. Entonces van a ver, que tengo, las formaciones fijas, los scrum, los line, la cantidad de jugadores, que se utilizan por line, tanto para el rival, como para mi tipo. Los quicks. Después tengo una segunda parte, que es la utilización, de esas formaciones fijas. En el caso del line, las separo por izquierda y derecha. En el caso del scrum, izquierda, derecha, centro. Tengo el ataque, tengo la defensa, tengo los relanzamientos, tengo los quiebres. Formaciones móviles, los racks. Acá en los racks, lo que hago es, marcar cuando contrarraqueamos, marcar cuando pescamos. Y esto, de los tres segundos, a veces lo hacemos, a veces no, depende también, del pedido de los entrenadores. Tenemos las pérdidas, y las recuperaciones, tanto por, por kicks, o por, o por manejo. La utilización de esas, de esas pérdidas y recuperaciones, infracciones, infracciones, e incidencias del partido. Después hay algunos botones, que no, me marqué acá, donde fui, pero, cuestiones que ya puedo ir marcando, para la próxima charla, de video que tengamos, de ataque, de defensa, o algo, de los puntos importantes, que a mí me parecían, en el mismo sentido. Hasta acá, si tienen paro, yo... Sí, una pregunta, una pregunta. Gonzalo, ¿la escuchás? Sí, sí. Vos dijiste que, hace una estadística en vivo, en el banco de suplentes, de los entrenadores. ¿Eso con qué lo haces? ¿Anotás en un cuaderno? No, cuaderno, cuaderno. Ah, es visual, y va registrándolo, para después, cuando, cuando codificado. Cuaderno, y bien de partido de truco. Sí. Companito. Sí, exactamente. Si tengo algún, algún punto importante, o algo del quiebre, que a mí me llama la atención, lo anoto. No sé, veo que en los penales, ahí empiezo a marcar, por qué fue tal penal, y demás. Y de ahí, vos dijiste que te armabas un botón, o armabas algo aparte, no lo vi, porque lo vi, asumido rapido, te armás un código aparte, un botón aparte, si algo, lo que te llamó la atención, tenés ahí un botón, así que diga, no sé. Acá, mirá. El, el gonzabotón. Acá, mirá, estos, estos cuatro botones, que dicen, A0BA, A0BD, BZ, y A0SI. Sí. BA es ataque, BD, defensa, BZ, son cuestiones que yo me voy poniendo, que me llaman la atención, y el sí, por lo general, es lo que coincidimos con el asistente de los entrenadores, con el que hace la parte de coaching, coincidimos los dos en las mismas imágenes. Entonces, ahí voy marcando. El domingo, primera hora, ya envío todos los enlaces. Acá yo, nosotros no usamos HADL, era la, la, la discusión que, que tuvimos el otro día al final de la charla. Nosotros no usamos HADL, usamos HUC, cada, cada entrenador, cada jugador, recibe un archivo, donde ahí tienen todos los enlaces, de todas las cualificaciones. Cada uno va, a ver la que, la que quiere, la que le interesa. Eso no, no hay, no hay una estadística de ver si, cuando entró, no entró, cada uno adelante. Entonces, el domingo a primera hora, enviamos los enlaces a los jugadores, y a los entrenadores. Ya enviamos, los enlaces, del próximo rival. Son más o menos, entre 3 y 5 partidos, analizados previos. Ya se los mandamos el domingo, solamente a los entrenadores. Empezamos con la codificación, del juego colectivo de intermedia. Y a la noche y tarde, empezamos con, eh, la codificación, del juego individual de primera. Digo a la noche y tarde, no porque, los 3 puntos anteriores, me lleven mucho tiempo, sino porque ahí es el momento, en el que corto, tal vez al mediodía, hasta la noche, para tratar de estar con la, con la familia. Trato de meterle, sábado, todo lo que más pueda, y domingo a la mañana, dejame ese bloque, de mediodía, hasta, noche, tarde noche, y después empezar. El juego individual, lo hago con esta botonera, eh, acá van a ver que están, 23 jugadores, muestro la imagen, un poco más cercana, para, para ver lo que realmente, codificamos, que es, duelo, o el viejo 1, de su suelo, ganado, empatado, perdido, rack, rack defensivo, dejo el, el juego general, al final, tackle realizado, cerrado, o positivo, recuperaciones, pérdidas o penales, en el juego general, nosotros antes, lo que hacíamos era, eh, marcar lo que era, pases, juego aéreo, kick, entonces, lo que vimos era que eran, tres botones más, que nos llevaba más tiempo, en la codificación, entonces, ahora directamente, el juego general, y mi nariz, y nosotros queremos ver, o los generadores, quieren ver, el juego en general, del 9, lo van a tener todo ahí, directamente, y si lo quieren, un poco más detallado, lo podemos detallar, de fragmentar después, para que lo vean, acá Rami, es más o menos, lo que hablábamos el otro día, que vos nos mostrabas, esta es la línea de tiempo, de la parte de individuales, donde acá tenemos, la fila de los jugadores, ya, con los segmentos codificados, si vamos a la matriz, después nos va a mostrar esto, y acá vamos a ver, que va a agarrar un jugador, por, cualquiera, no importa, el número 1, Solveira, demuestra que tiene un duelo ganado, 7 empatados, 1 perdido, acá hacíamos, con el rack, primero, segundo, tercero, ahora lo hacemos más, entonces, acá tiene 4 racks, 8 ataques realizados, 3 cerrados, esto, mostrándote lo que, lo que hablábamos el otro día, de las filas, de los segmentos, y la matriz, no sé si me seguís ahí, si, si, perfecto, acá está, es mi, lo que me está faltando a mí, que Solveira, para mí, como está puesto acá, y el resto, es una línea de tiempo, por jugador, yo encima, con el programa que tengo, podría tener la línea de tiempo, con el evento, y etiquetarlo, todo lo que quisiera, tal cual, estás agrupando, por duelo, por rack, tackle, destreza, y recuperación, y, yo si quiero ver, todo el partido, por ejemplo, de Solveira, yo voy a la fila de Solveira, acá, al fondo, al fondo, claro, puedo ir acá, o puedo ir a la línea de tiempo, sí, acá, le doy doble clic, y voy a ver todo el partido, desde el principio, a fin de Solveira, sí, con un duelo, con un tackle, con otro duelo, con un penal, ahora, si voy después, a la matriz, acá ya empiezo a ver, quiero ver, bueno, los siete duelos empatados de Solveira, voy, y quedo acá en siete, y vamos a ver los siete duelos empatados de Solveira. Contra, tengo una pregunta, excelente, como para todos, porque, o sea, yo no hablo, yo he de los 23, porque no tengo tiempo, pero sí, hago de cuatro, cinco, partidos, de tres, ahora, siempre, nunca supe, o nunca, vi la forma, la mejor forma de presentarlo, porque vos, las buenas, acciones, digamos, las fuentes, de forma cronológica, o si, bueno, pongo todos los ataques juntos, pongo los, en realidad, ¿de qué forma lo presentes? Cuando le mando, cuando le mando el individual al jugador, es cronológico, Gonsa, perdón, queda menos de un minuto, si se corta, volvemos a entrar en el mismo enlace, ¿tienes que vayamos directamente al mismo enlace? Dale. Dale. Al finalizar y arranquemos un poco. Ok. Gracias. Hola viejito. ¿Cómo andás? ¿Todo bien, vos? Soy 40, Popo, y 40 disparos, que me pusieron reunión, de staff. Bueno. Me la pusieron, y cuarto, le dije, imagín, no me rompo el huevo, muy 40, o sea, dale, 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 mientras compartí la pantalla, ¿me escuchás? Esto es lo que yo llamaba la línea de tiempo por jugador, y en el webinar de este año de Hadley Sport Code, hicieron el ejemplo del Manchester City, donde tenían lo mismo que estás haciendo vos, o sea, me acuerdo porque me llamó la atención que estaba un agüero y el otro que juega ahí, que se llama Otamendi, creo, y el flaco tenían todos los eventos, como lo tenés vos así en la matriz, pero cada uno de las instancias tenían etiquetas, eso depende del programa, ¿no? pero el principio es esto que estás haciendo vos, Gonzalo. Exactamente, a ver, yo cuando a mí me mostraban a un individual de esta manera, como lo tengo yo acá, para mí era un, era feo, ¿viste? No, me volvía loco, ¿cómo puede ser que en una fila tenga todo eso? Yo quiero ver en una fila, te puedo decir que hace dos años yo hacía los individuales, y por jugador, debería tener la misma cantidad de botones que les mostré anteriormente, entonces era una cura, era una línea de tiempo enorme, antes de ningún botón. Sí, sí, está claro. Yo lo hago con el hongo igual así, me sale una línea de tiempo por jugador. ¿Una fila? Sí. Claro. Todo lo habiendo con el jugador directamente en una sola línea de tiempo, que la también hago lo mismo que vos, la junto, la mando al jugador en un solo video. Sí, y es mucho más sencillo. A ver, no se las clasifico, si después los quieren ver los tacles, vamos a los tacles, venden a eso. Perfecto. Pues yo cuando les mando el individual, es línea de tiempo cronológico. No, no, no hay vuelta. Si el entrenador me dice, che, esta semana solamente mandemos los tacles, mandemos las tardías, bueno, mando eso solo, que se puede hacer. Pero si no se manda esta información. Sigo. El lunes, mando la codificación de intermedia, mando las estadísticas de primera, y ahora les voy a mostrar cuáles son. al mediodía, tarde, noche, muchas veces, empiezo con la codificación de M19. M19 es muy, digamos, juego colectivo, y muy... Este es el de la urba, el analista de la urba. de tres segundos, lanzamiento de izquierda, derecha o centro. No, creo que es más como, como nos gusta a todos, hacer el laburo lo más sencillo posible. Esto, digamos, puse lo de intermedia y lo de M19 por la pregunta que habían hecho, no sé si el sábado o el viernes, en cuanto a la codificación de otros equipos. La verdad que no tener pre-intermedia me da la posibilidad de prestarle más atención a la 19, en cuanto al análisis, y sabiendo que en la pre-intermedia hay una persona que se encarga de esto y que va a ser 10 puntos. Esta es más o menos, yo le mando un PDF a los jugadores y a los entrenadores con las estadísticas del partido del sábado, el lunes, como necesidad de ser. Muy sencilla, acá en el Scrum, nosotros tenemos, en el club hay una persona que se encarga del Scrum, que es Gonzalo Vesquino, que para este año preparó una estadística, una planilla estadística de Scrum, que es una cosa de loco, pero es más puntual en cuanto al Scrum. Nosotros lo que mostramos es algo mucho más superficial, por decirlo de alguna manera. Entonces, esta sería la planilla del Scrum, con una falta de concentrajes, ganados, perdidos, y robados, free kick o penales. En el line lo mismo. Lo único que hacemos en el line, que es más para el día jueves, con el rival, es empezar a mostrar qué tipo de line juega, de cuántos hombres, a qué posición juegan habitualmente, en sectores de la mancha, pero vuelvo a decir, en el partido nuestro, muy superficial. los quiebres, los quiebres, acá obviamente, este partido del 21 de marzo no se jugó, por eso puso un quiebre hoy, para que lo vean, pero es mostrar solamente cuántos se tuvo por tiempo, el total, tanto para nosotros como para el rival, y después detallado, mostrar el origen del quiebre, acá fue un lanzamiento de line, de qué zona, zona 2, nosotros dividimos la cancha en 1, 2, 3 y 4, qué jugador, bueno, X, cómo terminó, con un try, el quiebre vino en la primera fase, y después hubo tres quiebres posteriores, tres quiebres, tres fases, perdón, penales, también divididos por tiempo y por total, en qué sector de la cancha se realizó, tanto para nosotros como para el rival, las pérdidas lo mismo, después les mandamos esta planilla, a los, en este caso a 15 jugadores, pero se manda a los 23, o a los 22, 20, que se hayan jugado, se pone la cantidad de minutos, en la columna, cantidad de minutos, los duelos, tratamos de remarcar en rojo, en negativo, los quiebres, el rack en ataque, el rack defensivo, más o menos lo mismo que vimos, que vimos resistencia, y después, en general, terminamos la estadística con, un resumen de lo que fueron los duelos, tanto en el primer tiempo, como en el segundo tiempo, después en total, los duelos ofensivos, y las situaciones de defensa, también, remarcadas en primer tiempo, segundo tiempo, y en total del partido. esto se comparte con, todos los entrenadores, y todos los jugadores, obviamente que después de esto, tenemos una fila, bastante larga, de jugadores que te vienen a decir, che, pará, yo hice 10 tacles, y me pusiste 8, yo no hice este penal, y yo no perdí esta pelota, bueno, ahí está, tal vez, lo bueno que tiene, que tiene nuestro laburo, que es empezar a ver, si realmente estamos haciendo bien las cosas o no, y poder debatir, en un buen sentido de la palabra, con los jugadores. La verdad que, por suerte, creo que a todos les debe pasar lo mismo, siempre tenemos, tenemos la derecha, pero está bueno, y eso me parece que lo importante, es que los jugadores se preocupan, para ver el video, o para ver la estadística. Martes, laburo con cualquier otro club, sesión de video, con Intermedia, y con Primera, con Primera, hasta el año pasado, hacíamos todos los martes, 20 y pico de jugadores, para este año, ya teníamos programado, hacer sesiones, muy parecido a lo que había dicho, Juan, lo que había dicho el inglés, hacer reuniones de 4 o 5 jugadores, y capaz con el equipo, cada 20 días, o 15 días, hacer las sesiones completas. El miércoles, ya empezamos con la codificación del rival, del próximo rival, el jueves seguimos con esa codificación, para ya el viernes, tener la lista, y poder entregársela, a uno solo del staff, que es el asistente, de la parte de la parte de coaching, a la noche tenemos videos con los jugadores, ya separados, forward line, backs, en lanzamientos, y el viernes, lo que hacemos es, preparar la charla previa, al partido del sábado, y esto es, charla de vestuario, nosotros lo que hacemos es con video, repasando fortalezas y debilidades de nuestro rival, fortalezas y debilidades nuestras, debilidades no tanto, pero sí fortalezas, en cuanto al plan de juego, que nosotros vamos a aplicar en ese partido, eso, eso es todo lo del análisis, en general, no sé si lo hice muy rápido, o no, pero eso básicamente es el trabajo, la línea de tiempo, o el Kikusi, de Juan para la semana, bien claro, si ustedes tienen alguna duda, con respecto a eso, escuchame, como pegó la mierda, ese Kikusi que inventé, a mí no me gusta, no me gusta la mala palabra del medio, pero, bueno, pero, por eso, pero va, va, va a pegar, bien, muy claro Gonzalo, nosotros, creo que esto tal vez puede ayudar, desde la unión lo que hicimos, qué pasaba con los partidos, antes, lo que llamábamos, si vulgarmente, había un mercado negro, viste, bueno, yo jugué contra, uni de Rosario, y la próxima fecha, juego contra, contra Ger, pero le voy a decir a Juan, que a Claudio, no le pase nada, conmigo no negociás, yo paso todo, bueno, yo paso todo, exactamente, exactamente, pero pasaba eso, entonces, comenzamos a hacer algo muy casero, desde la urba, que todos nos tenían que mandar el enlace del partido, en un cierto formato, en una cierta cantidad de tiempo, y nosotros compartíamos ese video, entonces, lo pasaba a Claudio, lo pasaba a Juan, lo pasaba a Nacho, lo pasaba a El Gato, cuando teníamos todos los partidos de esa división, mandábamos los enlaces, todo el mundo, tenía el partido, al mismo tiempo que los demás, en teoría, porque, algunos se nos pasaban, y otros no, todo vía Dropbox, lo que hicimos, a partir de, hace dos temporadas, es armar una plataforma, donde, como pueden ver ahí, van a ver que está, Top 12, Primera A, Primera B, Primera C, este año le agregamos intermedia de Top 12, e intermedia de Primera A, y todos, los clubes, involucrados acá, tienen la obligación, de mandar el partido, 36 horas, después de haberse jugado, que bueno, en realidad, no lo tienen que mandar, sino que lo tienen que subir, a la plataforma, cada uno, cada día, con un usuario, y una contraseña, este año, tienen la posibilidad, de ver, la temporada 2019, por ejemplo, queremos ver todos los partidos, de San Luis, van a aparecer todos los partidos, de San Luis, y, lo que podemos hacer, es compartir ese enlace, para que Claudio, baje el partido completo, de San Luis, esto es, digamos, me acuerdo, que el otro día, Nacho lo decía, como lo tenían, digamos, que no estaba reglamentado, pero, pero que sí, que era buena leche, hay buena leche, hay compromiso de todos, pero, como me dijo una vez uno, que después me terminó pagando, y la visa no traiciona, se puede ponerlo en un papel, en un reglamento, en el reglamento del torneo, está, está esto, y, en el comienzo, tuvimos algunas, algunos insultos, que andaba mal, y esto, y lo otro, hay que ir probándolo, y ahora, funciona perfecto, del año pasado, tenemos, casi 700 partidos, subidos, con 150 usuarios, los refres también entran, a partir de este año, también entran, y bajan su partido, y pueden ver a su próximo rival, digamos, a su próximo rival, a sus próximos rivales, por decirlo de alguna manera, el área médica, si ve alguna situación, o sabe que hay alguna, alguna situación de fuego, que no, que es para rescatar, también puede acceder, disciplina puede acceder, la verdad que está, bastante, bastante viola, en ese sentido. ¿Eso, eh, Ronsa, eso es un, algo, una, una relación apaga, algo de eso, o la armaron ustedes, con FED? No, la armamos, desde la unión, y el club, no tiene que pagar, absolutamente nada. No, estamos, estamos de acuerdo. Lo único que le pedimos al club, es, lo que hablamos en el, en el video, una calidad de video, y que sea buena, hay clubes que a lo mejor, todavía no, no le encuentran el sentido a, a mí me parece bárbara, la filmación desde atrás, me parece espectacular, ahora, si vos no tenés la filmación, del costado, para mí no, no, no sirven, digamos, en nuestro nivel, en nuestro nivel, capaz para mostrar algo, a un grupo de jugadores, como, no sé, como Marcazcauares, y si, a lo mejor está buena la imagen de atrás, pero, como complemento, claro, entonces, hay clubes que, te mandan solamente la parte, la filmación de atrás, porque ellos, regatas, regatas eso, ¿no? no, regatas ahora, te firman de costado, y está bueno, pero, por ejemplo, tenés otros juguetes, que te firman de atrás, y no salen de eso, y me parece espectacular, pero, para lo que a nosotros, nos tiene que servir, que a lo mejor es el coaching, de un árbitro, es mejor la parte, la filmación del costado, Gonzalo, una pregunta, acá, ¿cuánto, hay un límite de personas por club, que tienen acceso a la plataforma, o puede entrar cualquiera? Nosotros, ¿cómo es? Nosotros, el primer año, probamos, dejándoles, a, a una persona por club, sabiendo, que, por ejemplo, si yo, le prestaba, tenía mi clave, y capaz venía el gato, y me decía, che gato, o sea, ¿me lo prestás? Bueno, está bien, no hay ningún problema, usala, pero nosotros ya, lo que hicimos es, si el gato está conectado, y yo me quiero conectar, no puede. Bien. Después, al no tener la posibilidad, de que, no sé, que, que lo vean en vivo, del partido, que lo vean, desde la plataforma, y demás, entran, descargan, no, no. La conexión, de subida, o de descarga, siempre, es lo mismo, que le decimos a todos, depende de lo que tenga, cada uno en su casa. Yo, desde acá, desde mi casa, puedo subir los partidos, en 20 minutos, te subí el partido. Pero, que tengo una buena conexión, ¿eh? Yo tengo, yo tengo los 100 megas, de Pivertel, y a veces ando, y a veces no. Claro, bueno, ahí es, en la suerte, pero. Ustedes, están muy preocupados, con, ¿qué pasa? Siempre, el quilombo, de todos los años, cuando se pagan, las llenas de clubes, con respecto, al mangrove, y demás. En el caso tuyo, ¿qué pasa? ¿Cómo hacés, si jugamos, que cubra, y es bien, que toque bien, tu partido? ¿Cómo hacés? ¿Vos, tenés tu espacio, para tu camarada, o, como lo generamos, todos los años? Acá, todos los partidos, los cubre, y es bien. Ahora, el año pasado, lo que tuvimos, es que, tenías dos televisados, y después tenías, los que se dan, en vivo, por el Strab. Ahora, vos subís, a, el mangrucio, de ahí, es bien, le tenés que dar, la derecha a ellos, no hay vuelta atrás. No, no, está bien, pero ellos, no se dan la derecha a vos, es el tema. Claro, si vos, acá, terminó, terminó siendo así, si subís al mangrucio de ellos, bueno, primero, la prioridad, es, es de ellos. No te dejan, vos, te pegan una patada, ya, me ha revolado, vale a veces. Acá, lo que pasa, que realmente, ya los camarógrafos de los clubes, y los camarógrafos de ESPN, se conocen, hay buena onda, el del club, entiende, que el flaco está haciendo, capaz, alguna, alguna emisión en vivo, o, lo que sea, y bueno, capaz, le tapa un poco al del club, nada más. Pero la verdad que, siempre hay, hay buena onda. En relación a eso también, yo lo que, el otro día, no me acuerdo quién hablaba, del tema de, de que el local, tenga la obligación de firmar, o, sí, acá en el TRP. Yo como club, yo como, como club, si voy de local, o de visitante, firmo. ¿Por qué? No porque, no me interese, cómo firma Poco. Capaz, Poco firma, a mi gusto, digamos, no sé, voy a poner un ejemplo claro, yo con el gato, la firmación, no tengo ningún problema. Ya conozco cómo firma el gato, el gato conoce cómo firmo yo, no, no, no hay drama. El tema es que, si yo voy a Tucumán, firma solamente el gato, y al gato se le rompió la máquina, se le cagó el video, o lo que sea, no tenemos un backup, para después. Entienden a lo que voy, ¿no? Sí. Después, en Urba, el que sube el partido a esta plataforma, es el local. Sí o sí. Bien, Gonzalo, perdón que te interrumpo el tema, yo que ya me tengo que ir, pero, o sea, lo vi que está Nacho, Nacho Pau, de Urucuré, y, bueno, gracias primero por participar, y, segundo, te tengo que emperrar, para ver si un día esto nos trae, nos trae, nos trae, nos trae todo, nos trae todo. Dale, dale, sí, Aparte, sé que trabaja como un loco, que te he, sobrefigurado como el edito Quilione, me exige, así que, estaría bueno, después coordinamos, para ver si podés un día de esta semana, mostrarnos cómo, cómo laburás vos. Dale, dale, cuando quieras, no hay ningún problema. Anótalo, agendalo, Popu. Ahí estamos, ahí estamos. Ahí está, agendalo, y yo, muchas gracias, Gonzalo, y después termino de ver la última parte de la charla, por el video que es para atrás. Tengo que salir, porque ya me está pegajando, lo que dice. Dale, gracias. Yo también, gracias, Gonzalo, tengo que salir, después lo veré. Muchas gracias. ¿Quién te querés hacer una pregunta? Sí. Che, hablame, ahí otra de las cosas, ¿cómo laburás con el seleccionado? Bueno, con el seleccionado, la verdad que también tenés otra dinámica, porque ya los tenés capaz tres veces por día, tres veces por día, tres veces por semana, tenés que colaborar mucho más con los entrenadores, porque los tipos son, bueno, la mayoría de los clubes amaterales, pero también entrenan en los clubes, entonces tienen club seleccionado, más trabajo. La idea es más o menos típica, te pongo, de un argentino común, es partido, el domingo a la mañana, el mismo material que te detencionaba, con el próximo rival, el lunes ya hacemos video con los jugadores, el miércoles volvemos a hacer video con los jugadores, y después, igual la otra semana, digamos, me refiero, cuando en un partido local y de visitantes. El flujo de información que manejamos a lo mejor es más con los entrenadores que con los jugadores, no tenés tanta información de estadísticas y demás, si a los jugadores se le da, pero no se le da, no sé con nombre y apellido, cuántas pérdidas, cuántos finales, cuántos estacles, decimos, bueno, este partido con Mendoza tuvimos 80 ataques, nos habíamos prometido que íbamos a tener 100, por decir un número, tal vez, concentrado, en un juvenil, la cosa cambia, ya tenés partido cada dos días, entonces está, tenés a los jugadores, la palabra no sería disposición, pero está constantemente con ellos, entonces tenés otro día y vuelta. Claro, y con tiempo. Para asustarte. Mucho tiempo ocioso del jugador, digamos, en esos días, para que seguramente la gente quiera durar. No creas que hay tiempo ocioso, no, si no, no hay tiempo ocioso. Gonza, pregunta, ¿laburás nada más que la etapa del campeonato, o laburás durante todo el año? No, todo el año. Todo el año laburás con los seleccionados, ¿estás con los centros también ahí? Sí, lo que pasa es que los centros en sí no tienen tanta competencia, entonces no se labura tanto en, tal vez sí en el análisis de video en general, no individual, pero más que nada también para los coordinadores de los centros. Después sí, con los seleccionados, empezamos a hacer una competencia asistiosa durante el año, después tenés cuatro o cinco partidos amistosos durante el año, y eso sirve. El año pasado lo que empezamos a hacer era hacer un seguimiento de los que eran M17, que este año pasaron a ser M18, un seguimiento individual en los clubes, entonces tal vez agarramos partidos de ellos, bueno, filmaban como lo filmaban, no había ningún requerimiento especial, y hacíamos seguimientos, y tener una base de datos de imágenes con esos jugadores. A lo mejor teníamos muchos partidos de Popu, y teníamos pocos partidos de Ramírez, y eso también, de acuerdo al club, no es nada puntual. Sí, y vos laburás todo el año con la Urba también. Sí. Todo el año. Yo estoy en Cuba desde el 2012, ahora, y después con la Urba desde el año 2015. Ajá. Sí, la verdad que... ¿Gernardo? Sí. ¿Qué tal? No, mi nombre es Gerardo, yo laburo en Pucará. Bueno. Alco a Ramiro, que me inculco acá. Si bien es una pregunta de... Porque hace un momento se cayó entre a mí, no sé si lo dijiste. Cuando analizan, nosotros estamos dando bola a lo que dura, cuántas fases hay de cada lanzamiento, y la duración de las fases. Eso para... trasladarlo al entrenamiento, la parte de los tiempos, para que le sirva al codor físico, y la parte de cuánto duran las fases, pues una cuestión, yo también voy a la parte del entrenador, de que decís, viste, podías hacer un plan de juego, y hacer diez pases, y después decís, che, si no hacemos más de tres, cuatro pases en un partido, para decir algo. No vi si vos también eso en el análisis lo estaban haciendo. No. No, no. No sé. Tal vez en algún momento lo hayan pedido, pero no, no, no lo hacemos. Sí, sé que los preparadores físicos, bueno, tanto el de primera, el de internet, ya es el mismo, sí se pican mucho en los tiempos de los jugadores, en las técnicas individuales de los jugadores, sí se pican mucho, sí consultan mucho después de qué cantidad de scrum hay en un partido, tal vez el entrenador de scrum a veces tira a hacer un entrenamiento de 45 minutos, lo que pasa es que es una bestia, estoy tirando fruta, es una bestialidad, porque en un partido tenés más de dos esclavos. Claro. En eso sí hacen hincapié y se pican demasiado, y este PS que tenemos hace dos años, mira mucho los partidos, porque se hace un seguimiento, cuando él ve y al que él labura, bajo el viejo. Perdón, 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 no hacemos eso de los pasos. Perdón, 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 nosotros en el grupo Burelo hacemos eso, el tema de contabilizar no solamente las fases, sino el tiempo de cada fase, y el tiempo neto de juego, a nosotros empezó a importarse un par de años, cuánto tiempo neto de juego tenemos por partido, lo único que hicimos fue, o que hice para agregar una botonera, hay un game break que dice con posesión y sin posesión, entonces cada vez que un equipo tiene la pelota o no la tiene, esa botonera funciona automática, digamos, y va contabilizando cuánto duran las fases, cuántas fases son, del equipo rival o nuestra, y cuánto tuvimos la pelota en la totalidad del partido. Sí, el tiempo, bueno, el tiempo neto de los partidos, sí lo tomamos, eso, como decía Fernando. Sí, ahí, Gerardo, vos fáciles llamar a la cantidad de situaciones de juego que hay, dentro de un, desde que, desde que se pone en juego el balón, hasta que toca el siluato, el árbitro, ahí, observarán muchas fases, esas fases son las que vos contabizás. Claro, el lanzamiento de line, y de line empezó un rack, dos racks, no sé qué, ta, 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 hasta que el nojón penal, ahí contás. Entonces, se trata de ver eso, para saber cuántas, cuántas fases, digamos, cuántas fases se van haciendo, según el lanzamiento. También lo puedes, hacerlo por zona, decir, en tal zona, nosotros cuando lanzamos, hacemos tantas fases, en tal zona, menos, más. Pero, fue más que todo, para trasladarlo al entrenamiento, a la idea. Por eso, cuando haces plan de juego, cuánto tiempo, haces durar una fase, vos decís, cuánto dura. Algunos te dicen que, tres, cuatro fases, cinco fases, pero bueno, eso, también, de los quiebres, ver, cuando quebramos, por qué no hacíamos tantos tries, y bueno, eso sí está, lo vi, Gonzalo, que estamos, de dónde, de qué, quebré. Eso, tal vez, nosotros lo que hacemos, cuando tenemos una fecha libre, acá en Buenos Aires, por lo general, hacemos, tres fechas, una libre, y se sigue, en esa semana libre, hacemos una reunión de staff, y se hace un balance, evaluación de esas tres fechas. Entonces vemos, qué nos quebraron, dónde nos quebraron, dónde quebramos nosotros, por qué lo hicimos. Si hay una cosa que yo no mencioné, o lo mencioné muy por arriba, que es, nosotros tenemos un plan de juego, para el partido, por ejemplo, con Uru Turé, y sabemos qué, cuáles son las consignas, para ese partido. En base a eso, después, lo vamos a evaluar, teniendo en cuenta, esos puntos. Eso creo que es algo común, que podamos llegar a tener todos. Claro, eso, eso cuando los plaguías, viste, que ves el ataque, y tenés que salir de zona roja, y ya sabés cuál es el plan de juego, decís positivo o negativo, porque sabés, si se hizo bien, si se hizo mal, le decís, bueno, listo, esto ya es así, pero ahí es, lo que hablamos tantas veces, que lo habló Ramiro, con la nona, es ese ida y vuelta, con el staff, mucho diálogo, que es la clave. Está la gimnasia, que podamos tener con el staff. A mí es, la verdad no sé, yo tengo la suerte de, de laburar, en Cuba siempre laburé con, con distintos staff, a lo mejor se pertenece algún nombre o no, y siempre laburé muy cómodo en ese sentido, en la urba también. Tal vez, las primeras fiestas, ¿Laburaste con el rulo Gonzalo? Laburé con rulo, sí. Y creo que a nivel rugby, a mí me abrió la cabeza, en muchas cosas. Sí, 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 una cosa informal. También me abrió la cabeza, a la madrugada, a la mañana, a la mañana, pero, pero bueno, es parte, es parte del juego que, que yo permití también, y que yo quería hacer, ¿eh? Bueno. Y laburé, no sé, laburé con, con el mono Minesi, por ejemplo, con el trafa, que, que, que es otro estilo, pero, también, te infla la cabeza, en el mejor de los sentidos, te infla la cabeza. Bueno, creo que, con el aburro de ustedes, estuve en el, en el concentrado, del año pasado, del anteaño, desde el año pasado, perdón, que Mar del Plata, estaba en el mismo hotel, que Mendoza, y que estaba el, el gasto, y yo, me tocó laburar con, yo laburé con el Eusebio Iñazú, y, imposible que dormís, imposible que, te pegás un ojo, imposible nada, son flacos que te sacan, secan, secan en, pero creo que, creo, no sé si ustedes, me siguen ahí, como les voy a decir, pero, vamos a decir, a nosotros no tenemos un tipo, que, que nos pida, que nos llame, que, que nos pida, no sé, desde, con qué pie patea tal jugador, hasta, cortarme todos los lanzamientos, de, no sé, te ayudan a aprender a ver, y, sí, está bueno, uno se siente también, que, que es bueno lo que hace, y, bueno, ahí encontrarle la vuelta, a veces, no sé, hay veces que querés matar a medio mundo, y otras veces lo recontra disfrutás, esto que es parte como, no sé, como el que labura en un banco, a veces quiere matar a todos los jubilados, que van a cobrar, y a veces se acompaña hasta la puerta. Sí, bolsa, pero, el que trabaja en un banco, te lo digo porque mi mujer trabaja en un banco, bueno, cerró el banco, cerró el banco, y se fue a la mierda, en cambio, nosotros nos prosiguen, saben dónde vivimos, nuestro número de tele, todos saben, nos vuelven putos, ahora, ahora en la cuarentena, no sé ustedes, pero a mí me mandan los mensajes, los jugadores, quiero ver tal partido, quiero ver tal cosa, está en Jadel, yo, por ejemplo, tengo como 600 horas de vida en Jadel, no es tan Jadel, vos lo tenés, tienes que empezar a bucear, es un poquito de eso que decíamos, cuando los jugadores pidan, uno tiene que tratar de estar, obviamente, porque en el día, no siempre, sí, pero, creo, a ver, esta es una, voy a adelantar mi sesión de terapia, del miércoles, esto creo que, que todos los que estamos acá, nos gusta laburar de esto, con esto, me imagino que nos gusta laburar con la gente que nos rodea, obviamente, puteamos, sí, puteamos, un montón, sí, un montón, pero llega un momento, que te dicen, no sé, en mi caso, tengo acá mujeres que me dicen, ojo, laburás de lo que querés, de lo que te gusta, de lo que te capacitás, y bueno, ahí uno va con un cambio, y vuelve a hacer, el mismo de siempre, cortamos todos los partidos, nos piden cómo patea tal jugador, tal jugador, todos los lanzamientos de Brambis, todos los lanzamientos de Brambis, pero me parece que estamos en un lugar privilegiado, así lo veo yo, Gonzalo, una pregunta, ¿me escuchás Gonzalo? Sí, yo estoy con el tema del análisis en vivo, que vi que vos estabas con el cuaderno, yo con el iPad, y vi la gente de Newman, que tenía la máquina ya conectada a la cámara, con el entrenador ahí al lado, ¿cómo es esa dinámica, digamos? Porque lo hemos hablado en este grupo, que por ahí muchas veces dicen que para este nivel, eso no se justifica, o eso no va a cambiar el rumbo de un partido, independientemente de que mi caso me ahorra mucho tiempo, tu visión que es hiper profesional, me gustaría escuchar lo que vos pensás al respecto. Mirá, yo, respecto a lo que yo vi de tu laburo, me parece que es una bestialidad, una bestialidad en el buen sentido, creo que debes tener la gimnasia totalmente aceitada, para marcar tantos botones, y son, insisto, en lo que hablamos durante este tiempo, son formas de laburo, para mí no, no sé, no se justifica tener una máquina, capturando el partido con el entrenador, no, en este nivel no se justifica, que me gustaría, me encantaría, pero no, no sé si todos los clubes están adaptados, al comienzo de la reunión hablábamos del mangrullo, que si tenía, le daba el sol, si tenía el techo, no tenía el techo, yo creo que si todos podemos laburar, como se labura, como lo vemos en la tele, con el analista, los tipos, un tipo al lado, la cabina con aire acondicionado, a mí me encantaría, a lo que vos vas, Ramiro, yo creo que, yo no estoy capacitado, para hacer, lo que vos haces, no, no independientemente de lo mío, sino ver, en este nivel, cómo insertar el tema, del análisis de video en vivo, ya me contestaste, no, no era respecto a mí, que agradezco, pero pará, yo no estoy capacitado, para hacerlo, y me da bronca, es como, el otro día, alguien lo dijo, vos me enseñás, vos me estás haciendo, mejor, mejor analista a mí, ¿no? una cosa así, se había dicho, a mí me da bronca, que vos sepas hacer eso, y que yo no lo siento hacer, yo veo todos esos botones, y me vuelvo loco, y después, y después, hacemos terapia con el gato, como diciendo, chico, ¿cómo lo hace? Porque con el gato, el sábado pasado, hablamos, 40 minutos por teléfono, y nos preguntábamos, chico, ¿cómo carajo hace? ¿cómo hace? Bueno, yo, yo nunca, nunca codifiqué, Gonzalo, previo, que hablamos 40 minutos antes, el gato y yo, te aviso. Ah, bueno, no sé por qué no hicimos un videollamada. Y lo que dijo Popu, Carlitos Muñoz, que filma y toca los botones, ¿ese cómo hace? Ese paté de cabecea, hace todo. Ese, se come un choripán, filma, toca los botones. Hay, hay una tecnología, que usan en el hockey, que el iPad, es que el filma, y arriba tienen los botones, y está muy, pero muy bueno, lo usan en el hockey, lo he visto, el hockey de Holanda, y el flaco, mientras va filmando, tiene en su propio monitor, para ir tocando la cosa. Claro, sí, sí, este debe tener algo parecido. Sí. Sí, ahí Popu veo que se termina. Queda un minuto. Buenísimo, Gonzalo. ¿Cómo quieres? ¿Cómo quieres? Excelente, Gonzalo. Yo no tengo nada que hacer, a mí me encanta. Levanto mano. Si quieren, reservo otra vez, sala, y nos volvemos a meter. Yo estoy, yo estoy, yo estoy, para seguir, seguimos. Yo también, aparte me encanta, me encanta, sinceramente, le puso una, a las 18, yo sé que, ojo, que acá son las, en España, son las 12 de la noche. ¿Eh? Todavía no empezamos, más o menos, ese es nuestro ritmo de horario. ¿Me meto, me meto y reservo otra? Sí, sí, yo estoy, seguimos y volvíamos un rato más. Dale. De última, escucho hablar en castellano, y luego en gallego, que, te cuesta también. Ahí voy. Pero vos, no estás apenado, tampoco. Lo mío es medio chileno, ya. Yo lo... Lo mío es medio chileno. Bien, ahí estamos entrando. Ahí vamos entrando, Gonzalo. Dale, dale. Gonzalo, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, obvio. Bueno, escúchame. No hablaste, no, lo hablé con Popo hoy a la tarde, no habla mucho, yo de oído, porque no estoy tratando de aprender esto y esto, y a poquito ir subiendo mi nivel. Y no habla mucho del entrenamiento, que yo lo he visto mucho en fútbol, yo vengo de la gama de fútbol, y ahora estoy en el Rockets. Y... Hace muchas filmaciones de los entrenamientos, también. Para buscar, no sé, situaciones que se cumplan en el partido, o mejorar algún ejercicio científico. Yo creo que acá... Yo creo que son diferentes, no lo sé, por ahí. Yo sé, por eso. Para mí tenés ahí algunas cuestiones que son para tener en cuenta. Una que, la mayoría de los equipos, yo creo que, bueno, Ramiro, ustedes entrenan a la tarde, ¿no? Sí. Es el único equipo hasta las 4 o 4 y pico de la tarde. Es un horario medio extraño. Claro. El gato, el equipo del gato, no sé, Pablo, ustedes en Mendoza se entrenan de vida. Mendoza se entrena casi el 90% de la noche. Bueno. Los que entrenamos a la noche, ya, el tema luz, cancha, porque vos no vas a estar en una buena cancha. No, no tengo mangrudo esa cancha. Exactamente. Entonces, se te complica, después, yo creo que, en lo que decía Pablo, en el concentrado del juvenil de acá, del argentino, sí, cuando estás ahí, firmamos los entrenamientos. Te sirven, te sirven mucho más. También en el entrenamiento podés hacer cosas que, en los 3 partidos que jugaste, o los 4 partidos que jugaste en el argentino, no necesitas. Entonces, y por lo general, tenés canchas que, que están bien, bien predispuestas para la práctica, que tienen mangrullo, entonces sirven. Pero, después, no sé, yo este año he filmado los entrenamientos de Cuba, queríamos filmar los lanzamientos, entonces me subí a una escalera que tenían los muchachos de mantenimiento del club, atrás de la H, y filmaba de ahí, y bueno, salía como salía. No, no, no es lo mejor. Ojalá tuviese esa posibilidad. Una de las cosas que también, bueno, tiene que ver con lo que decía Ramiro, en cuanto a la codificación en vivo, o la captura del partido en vivo, o demás, yo creo que también la filmación de atrás, o con dos o tres cámaras, más el dron, y todo eso, está buenísimo. Pero tenemos que ver si realmente ese tiempo de filmación después lo vamos a utilizar. No nos olvidemos que nosotros laburamos con entrenadores que la mayoría son tipos que son amaternos. Y es más, puede haber gente de acá que haga el trabajo de análisis de video de manera amaterna. La mayoría de ustedes la hace amater. Sí. Yo por lo menos sí. Creo que todos la hacen amater, salvo, bueno, el gato, vos. Yo soy amater. ¿Son todos Ramiro, sos amater? Yo soy amater. Sí, amater. Es amater. La es amater, la paga todo él y Gonzalo. Está ríjido. No te estoy perdiendo. ¿Vos sos amater? Sí, amater, sí. No, no, pará, pará. ¿Qué es la cara, Gonzalo? Voy a corregir, Ramiro, vos sos no rentado, que es distinto. Es profesional y que no le pagan, digamos. Muy bien. No rentado. Te anoto un ofensivo, Nacho. No, no, bueno, con Ramiro tenemos una muy buena relación. Me voy a tirar ese ejemplo. Con respecto a tu pregunta, donde se firman mucho los entrenamientos son en la UAR, todos los pladares, firman todos los entrenamientos de los jugadores porque hacen todo un trabajo de destrezas. Entonces, bueno, es mucho más puntual y encima es para que para que lleguen como están en todas partes de la Argentina, lleguen a Buenos Aires y los puedan controlar, ver, ver a los jugadores. Ahí mismo en todos los entrenamientos. Yo, ya te digo, por mi información que viene de otro lado, entonces, me ha costado el rugby entender muchas cosas básicas del rugby a pesar de haberlo jugado en poco tiempo. Pero más allá de eso, me sirvió, dije que me sirvió, acá grabé toda, viste, cuando vino Ledesma a entrenar a la M19 de la Cámara de Plata y firmé todo el entrenamiento y le sacan jugo a una o dos cosas que me pareció importante. Una, enfocan que, enfocan en el entrenamiento y lo graban. ¿Sabés para qué sirve más? Para el propio entrenador, para ver cómo se está dirigiendo, cómo corregirse algunas cosas que uno a veces como entrenador no la ve. Entonces, te ves ahí y ahí le sirvió. Me parece que ese es un punto que a mí me sirvió para realmente ver qué hacían en el entrenamiento y qué tenían que, si lo del entrenamiento salía el día del partido. Pero, porque yo a veces me cuento identificar la jugada. Eso es lo que dice. No, como lo mismo, todo suma, siempre todo suma. Están un muy buen jugador de fútbol, ¿verdad? Están otro jugador. que jugadoras son. Era un amateur profesional. Un amateur, como dijo acá el amigo. Hay una cuestión también que nosotros en el análisis que hagamos del partido, como hablábamos cuando le mostraba la botonera, hay un montón de cosas que los entrenadores no van a utilizar y que nosotros tampoco se las vamos a mostrar o a enviar. Acá pasa lo mismo. Podemos tener 50.000 cámaras y vamos a seguir laburando con una sola cámara que es la del costado. Vuelvo a decir, ¿me gustaría laburar con 4 o 5 cámaras? Me encantaría. Pero tengo que adaptarme y ponerme en el escenario en el trabajo en el que los entrenadores colaboran con el club que realmente pueden utilizar. Sí, aparte lo tenés que mantener en el tiempo. Si lo haces para un solo partido tampoco te sirve como parámetro. A mí eso es también principal. Si nosotros ponemos la vara acá y la semana que viene la bajamos acá y a ver, no sé si la palabra es castigo pero... No, no, pero sí. Solo una pregunta. ¿Cómo compartís con los entrenadores? ¿Ustedes comparten por una nube la información o se juntan con ellos? Todo vía Dropbox. Todo vía Dropbox. Todo vía Dropbox. Yo le mando un... Es un archivo un PDF o un Word y ahí tiene todo un listado de... de ítems a bajar. Los enlaces. Luego va a bajar. Cada uno baja, no sé. ¿Vos querés bajar la de Scrum o la de lanzamiento? Vas y te bajas la de lanzamiento. ¿Querés bajarte todas? Te bajas todas. Como ya tiene un orden preestablecido entonces, no sé, el entrenador de Scrum sabe que tiene que ir, no sé, es el cuarto punto de la primera oja. Va el cuarto punto de la primera oja y se va. Hay cosas que a veces las compartimos por WhatsApp. Imágenes que son... que son cortas o... o que sean puntuales de algún jugador. Las compartimos por WhatsApp. Una pregunta, González. Ah, perdón. Dale, Rami. Ah, perdón. Después pregunto yo. Voy yo. ¿Cuánto duran las sesiones con los jugadores, González? Que es un tema que una de las debilidades que yo, es una opinión personal, le detecté a Jadel es que empezó el entrenador a escribir mucho sobre los playlists que yo les mostré y después pasado un tiempo yo veía que nos juntábamos poco, como que había una excusa como para no juntarnos y nos juntamos mucho en el torneo del interior y nacional de clubes por el tema de los hoteles, porque los jugadores le dan otra importancia, porque se viaja más. Y ahí vi más unión, una cuestión de que hay disponibilidad de tiempo y estamos todos juntos en un hotel. La sesión que vos tenés con Cuba, con los seleccionados, que tenés mucha experiencia y entrenadores muy cracks, más o menos ¿cuáles serían los tips de una charla de sesión de video del martes con el del partido que jugaron el sábado? No más de media hora. Media hora, en este momento media hora es una bestialidad. Por eso era lo que yo les comentaba en el comienzo o en un momento de la charla es que la idea es empezar a el año pasado para nacional de clubes empezamos a hacerla así nosotros. Capaz nos juntábamos con los 9 y los 10 y capaz el 15. Entonces nos juntábamos a los entrenadores, armábamos un video de a lo mejor no sé 10 minutos de imagen con distintas facetas y se iba comentando hablaban los entrenadores hablaban los jugadores capaz había partes que eran que ya se habían repetido la misma situación de juego entonces la pasábamos y esas sesiones me parece que eran mucho más positivas después esos jugadores que eran los decisores las podían trasladar al equipo y por eso este año también se abrió la posibilidad de hacer sesiones a 20 días con todo el equipo pero después anterior sí nos seguíamos juntando nosotros que estamos acá en el zoom entonces nos juntábamos y hacíamos video ahora mañana venían los otros 5 o 6 Nacho para mí perdón te cierro con esto para mí media hora pasó a ser una bestialía más con este medio con este medio con digamos con jugadores juveniles para mí no puede durar más de 15 minutos una sesión de video pero por la atención que te puede prestar un video ¿Cuántos cortes suiza y cuántos videos cuántos suiza a ver un poco te muestro un archivo que tengo así ya es una carpeta con todos los cortes de todo para todo claro los individuales de los 23 todos los cortes exactamente los individuales es mucho más sencillo porque yo se los mando directamente al al entrenador al jugador al jugador pero todo lo tenés que subir y después lo bajás todos los links te descarga y se los envías todos si mirá acá lo ves si este por ejemplo es cuando jugamos el repechaje el año pasado hicimos mirá 1, 2, 3 4, 5 5 ahí hay uno más 6 partidos entonces yo lo que les mando es partido completo sin tiempos muertos ataque defensa por lo general el entrenador lo que baja es sin tiempos muertos y todo lo que es lanzamientos y quiebre entonces acá está partido por partido y después si en orden cronológico todos los quiebres que le hicieron todos los quiebres que hicieron ellos los relanzamientos la salida los scrum los lanzamientos ahí cada uno va eligiendo después le vuelvo a decir al jugador lo que le mando es en el caso del rival no le mandamos nada salvo no sé capaz el líder del line o al capitán le mandamos los line o o los lanzamientos o lo que pidan los entrenadores y el individual el individual siempre sí y ahora la otra cuando vos decís que hacés video las imágenes ¿quién las selecciona? una charla que tenés vos con el entrenador que te dice cortá esto cortá aquello o te da vía libre para elegir vos no hay veces que sí hay veces que no digamos hay hay momentos en que llego al club y ahí me entero de lo que de lo que quieren ver entonces me dicen bueno vamos a hablar del punto de encuentro o ya el mismo sábado ya sabés que el punto de encuentro fue en Espasto y que el martes se va a hablar de eso entonces ya algunas cosas las marcadas la verdad que en el club al tener a a Tobi Turralde es el asistente técnico también con él nos manejamos muy muy bien él ya tiene algunas imágenes cortadas yo tengo algunas imágenes cortadas tal vez nos salvamos al mediodía y me dice che hoy hablamos de esto listo pero es depende también como vos te lleves con el entrenador hay entrenadores que le sacas que le sacas la ficha enseguida que ellos te sacan la ficha enseguida vos de como trabajas me refiero no a que seas un vago o no sino a que la facilidad que tengas para 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 sacarle las ideas y curas de una manera y otros que prefieren traerte todo anotado y decirte bueno tal minuto tal esto tal esto tal esto no hay problema por eso Juanpi no la pregunta a mi era bueno creo que ahora con todo esto el lío de la pandemia todo esto que está pasando creo que ahora vamos a tener este tipo de reuniones que a veces es complicado hacer en el club o eran tiempos del entrenamiento que sacaba para el video al entrenador creo que se va a poder empezar a utilizar mucho este medio si lo ven todo de esta misma manera así que esos análisis de video capaz que el entrenador lo va a poder hacer con 3, 4 de esta manera y todos lo veían de ese lado el único el único contra que le veo a esto es no sé si a ustedes les pasa lo mismo y si es porque todo el mundo estamos conectados a veces los videos no corren bien no generalmente no corren no a veces entraba yo es una cuestión de tecnología de tecnología exactamente y de internet yo yo tengo mi cuenta Zoom porque estoy capacitando y tiene mayores funciones y esas funciones hacen que el video corra te pasaba no soy sincero yo acá donde estoy compré yo que era la única forma que tenía de comunicarme con los chicos una cuenta Zoom y bueno la pago no me la quiso pagar el club ahí ahí entré en el tema de Ramiro la tuve la pongo yo para capacitar a los entrenadores del club y pero te da te da unos tildes para que vos puedas hacer correr bien el 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 si tal vez yo creo que este esta este nivel que tenemos del Zoom que es gratuito eh quizás como lo decís vos Pablo si vos tenés el Zoom que lo estás pagando yo creo que hay otro tipo de nivel subir eh subir bueno estoy seguro que en ese nivel al que vos donde la estás poniendo no tengo dudas de que la imagen entonces va a correr bien para mi Zoom te dice mira te gusta lo que te estoy dando ahora si buenísimo bueno por eso le da gratis por ejemplo las que yo mi cuenta se las iba a ofrecer es más la unión de rugby de Mendoza trabaja con mi cuenta el miércoles que me había papu me pidió si podía hablar algo también yo de lo que yo hago los árbitros de Mendoza su charla la hacen con mi cuenta porque la estaban haciendo esta que se les cortaba y yo creo que una buena vamos con la mía le digo y entrada y no se corta viste bueno el primero te lo regalan el segundo te lo venden es fuerte la cuenta de Hadel ahí yo vi lo que vos subiste Gonza con los links creo que Nacho por ahí va para compartir conmigo ahí yo veo una fortaleza grande en Hadel porque nosotros no defenderíamos ni del Zoom ni de nadie vos le subís a Hadel lo que vos querés se lo das a quien vos querés y el entrenador después por Zoom le puede decir mira miremos esto a la vez en Hadel desde el vamos te digo desde el vamos te digo por eso digamos refloto más lo que yo decía el otro día para mí Hadel es una muy buena herramienta simplifica un montón de tiempo vos imaginate que yo todo lo que los links toda esa hojita te volvé yo veía esa hoja y estaba me estaba haciendo así uuuh a mí me hizo ruido ver tu hojita Gonza porque dije la puta este flaco está en primer nivel y cómo no tiene Hadel digamos eso me bueno es un trabajo chino bueno pero ahora es como lo pago yo acá bueno pero ahí está digamos yo está lo mismo que hablamos el sábado no estoy dispuesto a pagar de mi bolsillo una herramienta que le tiene que servir al club o a la unión no sé por eso no 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 bastante que pago el Dropbox que una buena guita ahora al año bueno la verdad que el laburo del fin de semana el laburo del fin de semana para mí lo más tedioso es armar los enlaces sí sin duda sí sin duda yo miraba la plataforma de Urba miraba la plataforma de Urba y Nacho y Poku no van a dejar mentir en el 2015 2016 no me acuerdo cuando fue 2017 que la unión tenía Hadel obligatorio nosotros teníamos las ligas ahí estamos hablando de Mar del Plata una competencia bastante chota respecto al resto de las uniones y teníamos las ligas ahí vos buscabas el partido igual que lo que tenías vos estaba armado en Hadel después vino el fraude y todo lo que pasó después pero la verdad que realmente esa plataforma es una interfase de Hadel Gonzá le pregunto a Nacho y a Gamiro el tema de Hadel listo yo puedo yo invierto Geekka y me pago una plataforma de Hadel listo pero yo lo que quiero pasar a Gonzá Molina si Gonzá Molina no tiene que hago le paso un link de descarga le pasas un link de descarga le compartiste un link de descarga como Dropbox igual yo te hago te hago Hadel por 3 dólares 2,99 ¿cómo? no lo entendí te hago Hadel por 2 dólares con 99 con bola no sé no sé qué es lo que quiere decir tiene otra herramienta tiene otra herramienta por 2 dólares con 99 es más es un Hadel por 9,99 mensual dólares Gonzá y sabés que otra cosa que vos a Hadel le podés subir el XML entonces vos le subí el XML que cortaste y ya tenés todo me había olvidado de decirte esa parte ahí está ahí está vos me querés hacer poner mal no 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 ahora mirá me voy a acercar la puta madre este flaco que es profesional yo te admiro a la distancia siempre quise hablar con vos te puede decir el gato te puede decir Alejandro Ronco yo me quiero contactar con Gonzalo Molina no puedo creer que ahora estemos hablando en este nivel y lo agradezco a poco la verdad que se lo agradezco a poco porque si no hubiera sido con él no nos hubiéramos conocido así pero me cuesta creer digamos que nosotros que somos unos chotos acá en este lado del mundo tengamos Hadel eso es lo que me llama la atención a mí una cosa que que nos pasó en contra de Hadel no me voy a decir lo que dice Gonzalo lo que nos pasaba a nosotros en Pucaray cuando iba a hacer video entraban todos los pibes que tienen la conexión al wifi y cuando vos querías poner la computadora y conectarla a Hadel era con que consigamos una red propia para entrenadores corre la corre la tío si a vos nos querés mostrar online teníamos ese problema a veces de que te colabas porque vos en el quincho lo que dice Gonzalo lo que nos pareció los jueves video va a pasar mamá a subir el calefactor lo que más que eran 15 o 20 minutos de video nada más tenía 60 pibes viviendo lo mismo donde sus celulares ya habían conseguido las claves y se conectaban entonces el tema de la calle en vivo eso me acuerdo Gerardo y vos no vas a dejar mentir cuando nos conocimos como si viniera el mundo abajo nadie te hizo nada para tener cara de culo ustedes fueron re amables y me invitaron a análisis y me invitaron a la puta Jorge ustedes el análisis de video lo hacían en Jade lo hacen directamente en Jade y paraban dibujaban ¿te acordás Gerardo? pero había había 23 chicos nada más sí, sí, es verdad en un hotel entonces donde pará y donde el hotel me dijo esta es la clave de wifi de la sala de reuniones de la sala sí, sí me dio la clave Ramiro te digo una Ramiro y todo como les decía anteriormente a mí en mi laburo personal Jade a mí me simplificaría demasiado demasiado sin duda no no lo pienso pagar yo abiertamente no lo pienso pagar yo en su momento cuando lo vinieron a ofrecer a la reunión el mismo le ofrecieron a Mar del Plata a mí no me cerraba personalmente no me cerraba demasiado de que yo le tenga que pedir al club o que me paguen tanta guita por año o lo que sea por eso también nos salió desde la unión armar esta esta herramienta de la plataforma la verdad que tenemos en esta para este año teníamos planificado subir casi 1200 partidos está bien pero está hablando de la urba la urba un modo está bien está bien pero vos está hablando de una unión provincial la unión de reglas de Mar del Plata no te deja mentir el foco y Bahía Blanca debería ser igual ya sabes lo que es pero nada más pero Ramiro vos pensás que la inversión que haces la haces sola vez que es en el desarrollo de todo el sitio de toda la plataforma después vos tenés un mantenimiento que es anual del servidor ahí no tenés que ser pijotero digamos no vayas a contratar al servidor que está a la vuelta de tu casa que es un flaco que tiene 10 computadores si más para tantos partidos y te lo digo por experiencia nosotros probamos con un tipo que estaba a la vuelta de la urba y se conectaba a mi hijo para bajar un archivo Word y le tardaba 3 días entonces muchachos nos vemos mañana que tengo que rascar nosotros tenemos que Chau Nacho Chau Nacho nosotros desde la unión con esta plataforma tratamos de no sé si ahorrarle guita al club sino jerarquizar el laburo que hacemos todos nosotros en distintos clubes darle una herramienta para que todos puedan bajar y subir el partido cuando quieran con una reglamentación en algún momento tenemos la idea del año que viene de subir los XML aunque sea del top 12 o del top 12 primera A hay un grupo de analistas de primera A que se comparten el XML de forma totalmente paralela de la unión es algo que arreglaron ellos eso está buenísimo eso está excelente yo a veces y esto lo hablaba con el dato el sábado a veces me interesa compartir a veces que no pienso que a lo mejor es muy muy antipático lo que digo pero a veces pienso que si no sé pongo ejemplo cualquiera Ramiro me compartís el XML para mí es perder el tiempo porque yo no analizo de la misma manera que analizás vos y tal vez puede pasar lo mismo si yo te comparto mi XML a vos te puede pasar exactamente lo mismo es cosa en cuadrado es cosa bien de cuadrado estás en otro nivel pero por ahí si vos tenés un XML y te alimentás de los cortes básicos nosotros lo hicimos el año pasado con el gato y había cosas que no servían y cosas que no cosas que le habrán servido y cosas que no pero él me pasó por ejemplo un XML de Rosario creo del Chistra al Castillo no me acuerdo bien digo mierda era una cosa de marca que dije no está bien este a mí no me sirve pero prefiero tenerlo o sea siempre compartirlo yo estoy en una posibilidad de que no dejo de aprender nunca de cómo cortar vos de cómo contratar a Pablo claramente a mí me parece que es que yo lo tomo desde el último punto que vos dijiste de aprender para mí es claro después si nosotros no sé nosotros nueve decimos bueno vamos a empezar a compartir los XML perfecto pero empecemos a analizar todos empecemos a analizar de esta manera nos ponemos de acuerdo decimos bueno el Xcrown lo vamos a analizar 10 segundos antes y 35 después yo capaz voy a decir yo te voy a decir che no pará Ramiro es una locura lo que me estás diciendo y bueno estar a ponernos de acuerdo establecer los parámetros claro para mentalizarlo claro yo particularmente con el tema de los XML y compartir con Gonzalo con Ramiro yo generalmente por ahí cuando se trata de compartir esa cosa eso es el rival acá particularmente acá en Chucmán y eso un poco lo vamos a hablar mañana le soy sincero acá el rival a excepción de los partidos del interior partidos nacionales interior nacional de clubes a excepción de esos dos torneos acá poco ni nada se le da hincapié al rival ¿sabes por qué? porque nos conocemos todos nos conocemos no digo que no se ve no estoy diciendo eso sí se ve pero lo justo y necesario nada más acá no se vuelve el loco por el rival a tal punto que muchas veces a ver yo trabajo con varios clubes pero principalmente con mi club que es uno universitario pasan tres semanas tres primeras de semana y te preguntan por el rival ni les interesa ¿por qué? estoy de acuerdo porque ellos dicen muchos así a ver primero me quiero mirar yo tenemos miles de palencia que yo no voy a corregir entonces el tiempo no es cuando me tengo que jugar con Tucumán Galví y si yo sé cómo juega Tucumán Galví yo sé cuáles son sus líderes entonces por eso por ahí como le digo cuando paso XML o yo pido porque yo sé que estoy pidiendo el lugar donde el entrador de acá me va a pedir dame online dame el scrum y dame la utilización de ambas formaciones fijas nada más no le interesa más nada ¿entendés? sí apostando un poco lo que dice Gato creo que también el XML te sirve en un momento de urgencia cuando vos estás viajando por favor salvame es cuando el gato tiene un asado no claro cuando el gato tiene un asado no sé si le pasa bueno en mi caso particular creo que voy a hacer reiterativo de lo que se puede hablar mañana pero en mi caso particular yo laburo con cinco clubes ustedes se imaginan llega un momento que a ver que estoy enloquecido sobre todo tengo la suerte de que por ahí esos cinco clubes juegan torneos o sea interior o nacional de clubes entonces por ahí me llama uno de los entradores del long tenis y me dice ché pasame Cuba y dijo a ver Gonzalo salvame porque no tengo la mínima gana de poner a cortar Cuba directamente no le pido Gonzalo el cruro Gonzalo a partir del 2001 ya había que hacer un zoom de las anécdotas después de contarnos cada una nuestras experiencias como laburamos las anécdotas si habrá anécdotas ¿no? yo le quería hacer una pregunta sobre eso que a mí me pasó pero no olvidemos que bueno Gonzalo y los que trabajan nosotros por ahí yo esto lo he debatido un poco con el foco esto de compartir todo está barba está espectacular y está bueno pero también trabaja para el club a veces y hay que ver si el club como paga como te paga vos Gonzalo o paga el Jade o paga dice ¿por qué le mandas el trabajo al otro? entre nosotros me parece espectacular pero a veces hay que ver la posición del club a veces en mi caso en mi caso en mi caso las reglas son muy claras primero que los clubes no les interesa a ellos preparar a una persona de su club para hacer lo que nosotros hacemos no les interesa ¿por qué? porque se sienten más cómodos quizás que venga el gato al mes y los de los cortes ahora Laura vení por acá fíjate este que está acá abajo abajo en el ángulo si no es Javier yo hoy estoy muy involucrado con dos clubes ¿con mi club? no el tío Javier este que está es igual y soy muy claro ¿no? ellos lo saben que yo trabajo para tantos clubes ese de Tucumán bueno si les interesa mi servicio bien si no pero acá no hay ningún secreto acá en Tucumán por lo menos todos nos conocen no, no, no está clarísimo no hay ningún secreto a ver pero fíjate en Mar del Plata cuando el año pasado yo estuve justo en las reuniones que se hizo papo y todo lo hablaron el otro día no lo hicieron a través de los clubes fue a través de una iniciativa de nosotros bueno yo este la otra ¿no? pero fíjate de TRB y agarramos nos juntamos y ya teníamos habíamos juntado y por lo menos ya sabíamos todos los que podían filmar de TRB y lo iban a subir fue una iniciativa no del club en Mar del Plata o no fue así con respecto a a sí yo creo que es como como dice el lugar todos nos conocemos acá en Buenos Aires también pasa exactamente lo mismo todo saben cómo jugar sí cómo jugar casi cómo jugar la plata en eso no creo que haya tanta diferencia sí me parece que no sé en mi caso que yo laburo para un club que yo le voy a compartir algo a alguien que avisa no traiciona no 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 y creo que esto o nos o nos pasamos un partido o nos pedimos de esto pero pero porque sabemos que 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 es más que estamos charlando porque nos gusta y nos apasiona esto entonces bueno le vamos poniendo más más pimienta a lo que hacemos también hay hay una cuestión lo mismo que dijo Ramiro en un momento es la primera vez que nos vemos la cara en cantidad de años que hemos hablado y en una semana nos vimos más que unos años que nos conocemos lo mismo nos pasa con el gato con el gato durante el año hablamos 45.000 veces nos vemos dos una dos en el concentrado nada más pero imaginate con el gato hablo conozco de su vida y él conoce de la mía y no sé ni cómo se llama la mujer ni cuántos hijos tiene ni nada no tengo idea de nada pero si el gato me dice che necesito tal cosa yo se la voy a dar digo el gato como cualquiera de los que puede estar acá y que nos pase a nosotros yo perdón me meto una cosa me meto una parte yo soy más entrenador que analista ¿no? pero siempre se han dado ese video en todos los seleccionados que entrenan y lo que más sorprendía era que cuando llegaba al campeonato argentino yo llamaba al entrenador del equipo contrario y le decía el viernes para tomar un café cuando llegaban si necesitaban algo o el lunes lo llamaba para decir te paso el partido mío y mandarme el tuyo y en aquel momento había un los terminados lo tomaban tan bien ni siquiera se está abriendo mucho eso ahora antes no se compartía nada después se empezó a compartir todo pero los grandes amigos que tengo hoy de entrenadores de la época que entrenaba yo allá era de eso de haberlos presentado antes de un partido sacarnos la presión y poder empezar a compartir un café nada más o en el hotel que me acercaba al hotel si era local que siempre lo recibía yo entrené en ese que no iba a barretrata entrené en ese que no iba a barretrata y entrené en ese que no iba a barretrata así que me llama y creo que se fue cambiando muchísimo al principio era todo el mundo muy reacio de que lo que tengo yo no lo comparto y hoy está porque también vas a YouTube vas a donde sea y ya encontrás toda la información que está hoy tan abierta o tan tan a la mano que también eso me haces cambiar mucho pero creo que si eso el compartir como estamos haciendo ahora nosotros es lo que nos va a hacer crecer creo que después de que terminemos estas tantas reuniones que tenemos cada uno va sacando pequeñas cosas y lo va sumando a su trabajo del día a día y eso es lo que lo mejor que nos va a pasar que lo que nos apasiona lo digamos de esta manera la verdad que estoy re contento con esto por habernos permitido de estar hablando bajando a estar entre todos nos hace crecer la verdad que no hay afuera 10% yo lo único que me sorprende Ramiro es que no cobre su mano no le des ideas Gonza algo debe haber este recibe un sobre una valija no para cuando lo cuando lo cuando lo cuando lo cierra Ramiro Ramiro viene cuando se lo hace va a pasar que viene y cree que la urba es la NASA y que le digo mirá que vos vas mucho mejor que nosotros y no me podía creer y hace ya dos años le digo Ramiro en realidad nosotros tenemos que aprender más de vos que vos que nosotros vos tenés la versión full sos el que más pagás el que más la usás y acá en realidad esto va acotado en el sentido coincido con Gonzalo en la necesidad de los entrenadores mucho acá te adaptás a la necesidad del entrenador de lo que él quiera lo que decían con respecto al rival pues yo arranqué Pucarana y Sando Rivales y como en el buen sentido fueron enganchándose y prestar atención es en no volverte loco lo que hace el otro sino en realidad es secreto es decir de lo que vos haces qué es lo que te combina hacer en ese partido un crédito lanzamiento de Scrawn bueno cambiaron el lanzamiento de Scrawn inventás una jugada Pucarana-Cuba no inventa Pucarana-Cuba para hacerle a Cuba lo que pasa la política es de las jugadas que nosotros tenemos fíjate que esta y esta deberían funcionar como que es una ayuda y el jugador después decide aplicarla o no aplicarla pero más que también fueron por ese lado y nos compran nos quedó perdón nos queda un minuto nada más no 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 pasa nada es por si se llega a acordar mañana bueno nos va a explicar el gato como con la bura nos llamo la clave nos va a explicar el gato Gracias.